No, pues mi pueblo, que de aquí soy, pues yo me gusta mucho mi pueblo. Principalmente la ballena gris, aquí es donde viene esa pared, aquí viene apropiada y pues es una belleza de eso. Pues me gusta la tranquilidad de este poblado, su ambiente. Pues yo digo que los paseos en lancha me gustan mucho, muy recomendable. Es un lugar que en estos momentos te brinda paz, te brinda tranquilidad y pues la verdad todos necesitamos algo de eso.